A partir de esa fecha quienes deseen visitar esta área protegida se encontrarán un nuevo sistema de reservaciones. Actualmente se lleva a cabo por medio de una línea telefónica, sin embargo cambiará a partir de ese momento porque quienes deseen subir al punto más alto del país deben ingresar al sitio web www.sinac.go.cr. Ya en la página se tendrá que buscar el icono reserve, darle click y seguir todas las instrucciones. Todos los usuarios del Parque Nacional Chiripó que quieren visitarlo lo pueden hacer a través del sistema de reservaciones en línea que consiste en que cada persona va a poder reservar por el sistema en línea para una capacidad máxima de 8 personas. Esto se hace con el fin del proceso de mejora que ha tenido el Parque Nacional Chiripó con el tema de la demanda que tiene el Parque Nacional Chiripó y lo que tratamos es de que el usuario cada vez tenga mayor facilidad para las reservaciones al área protegida. De acuerdo con el director del Parque, Gravin Villegas, ese sistema permite tener más orden y que la población tenga más acceso. Esta medida se toma debido a que la demanda es alta y la capacidad para albergar no es tanto, pues solo se permiten unas 52 personas por día. Con el sistema de reservación en línea, las personas lo harán con seis meses de anticipación. Esto quiere decir que si una persona ingresa el 15 de febrero, podrá realizar su viaje hasta seis meses posterior, es decir, el 15 de julio. Eso sí dependerá si hay o no campo en esa fecha. La demanda para el Parque Nacional Chiripó es muy alta y la oferta es limitada, con una capacidad máxima de 52 personas. Entonces, como necesitamos coordinar previamente toda la logística, tanto de la admisión como del hospedaje dentro del área protegida, entonces se hace con seis meses plazo. Máximo que ahora está abierto todo el año. Ahora está abierto todo el año y todo este proceso que hemos tenido de mejora en el Parque Nacional Chiripó nos permite que tengamos abierto durante todo el año. También por medio de ese sistema las personas escogerán por donde desean subir, si por el sendero en San Gerardo de Rivas o por San Jerónimo de San Pedro. La central telefónica quedará habilitada, pero solo para consultas del área. En la primera semana de enero se finiquitarán algunos detalles, como por ejemplo cuántas personas puede reservar una sola, ya sean cuatro u ocho. Se hace la reservación, hay espacio dentro de área protegida, una vez que incorpora los datos de los nombres con el número de cédula, también nos solicita el pago respectivo que con cualquier tarjeta de débito o crédito se puede realizar. Aún lo estamos analizando si una persona puede reservar para cuatro o para ocho. Estamos en ese análisis, lo único que un usuario lo que debe tener son los datos de todos los demás, el nombre y el número de cédula y perfectamente le puede reservar a los demás. Esta será la primera área protegida que cuenta con este sistema en el país. ¡Gracias!